Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, no puedo aprobar que vuestras reuniones causen más daño que provecho En primer lugar, he oído que cuando se reúne vuestra iglesia, os dividís en bandos Y en parte lo creo, porque hasta partidos tiene que haber entre vosotros Para que se vea quienes resisten a la prueba Así, cuando os reunís en comunidad, os resulta imposible comer la cena del Señor Pues cada uno se adelanta a comerse su propia cena Y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis en tampoco a la iglesia de Dios que humilláis a los pobres? ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os apruebe? En esto no os apruebo, porque yo he recibido una tradición Que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan Y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros Haced esto en memoria mía Lo mismo hizo con el cáliz Después de cenar, diciendo Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía Por eso, cada vez que coméis de este pan Y bebéis del cáliz Proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva Tú no quieres sacrificios ni ofrendas Y en cambio me abriste el oído No pides sacrificio expiatorio Entonces yo digo, aquí estoy Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva Como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío, lo quiero Y llevo tu ley en las entrañas Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva He proclamado tu salvación Ante la gran asamblea No he cerrado los labios Señor, tú lo sabes Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva Alegrense y gocen contigo Todos los que te buscan Digan siempre Grande es el Señor Los que desean tu salvación Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando terminó de dirigir todas estas palabras al pueblo que escuchaba Entró en Cafarnaum Cierto centurión Tenía enfermo a un criado que quería mucho Y estaba a punto de morir Como hubiese oído hablar de Jesús Le envió unos ancianos de los judíos Para suplicarle que viniera a curar a su criado Estos, acercándose a Jesús Le rogaban con insistencia diciendo Merece que se lo concedas Porque aprecia a nuestro pueblo Y nos ha edificado la sinagoga Jesús se puso entonces en camino con ellos No estaba ya lejos de la casa Cuando el centurión le envió unos amigos para decirle Señor, no te molestes Pues no soy digno de que entres en mi casa Por eso ni siquiera me he considerado digno de ir a ti Pero di una palabra para que mi criado quede curado Porque también yo, que soy hombre sujeto a disciplina Tengo soldados a mis órdenes Y digo a este, ve y va Y a otro, ven y viene Y a mi criado, haz esto y lo hace Al oírlo Jesús Quedó maravillado de él Y volviéndose a la multitud que le seguía dijo Os digo que ni en Israel He encontrado una fe tan grande Cuando los enviados regresaron a casa Encontraron al criado curado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!